El candidato a la alcaldía de Saltillo, Javier Díaz González, se comprometió a que durante su administración se construirán más centros comunitarios, ello como parte de su estrategia para fortalecer el tejido social e impulsar el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Estamos haciendo compromisos en diferentes partes de Saltillo, de la construcción de centros comunitarios. El día que estuvimos ahí en la Guayulera también es uno de los temas que la gente estaba solicitando y creo que los centros comunitarios nos ayudan a fortalecer tejido social, a fortalecer tejido familiar, donde las personas pueden ir a un rato de esparcimiento, recreación, a poder tener un tema de ir a aprender un oficio que después pudieran ayudarles a emprender un negocio, pero también por ahí podemos hacer actividades culturales y actividades deportivas. El abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad indicó que aunque Saltillo tiene 33 centros comunitarios en operación, más dos que se entregarán en este año, durante su administración se instalarán más centros en diversos puntos de la ciudad para acercar los beneficios a los vecinos de las colonias de Saltillo. Señaló que hay zonas muy pobladas de la ciudad en donde es necesario construir estos centros de convivencia. Vamos a poner promotores deportivos en las plazas donde tengamos alguna canchita, donde tengamos algún espacio deportivo para que las niñas, los niños, los jóvenes, tengan la posibilidad de practicar una disciplina, entrenar y poder llevarlos a una formación integral, tanto por el deporte como la cultura. Y los centros comunitarios pues va de la mano ahí, porque ahí pues un espacio, imagínate, cerrado, pues pueden meter ya otro tipo de actividades deportivas, tipo de taiwondo, tema de karate, tema... Fíjate, nosotros cuando estábamos en el deporte, hicimos detección de talentos en centros comunitarios, con gente de las colonias y en las escuelas. En ese sentido, expresó que durante su campaña se ha comprometido a construir centros comunitarios para fortalecer el tejido social, la unión familiar y brindar a los saltillenses espacios para su preparación y esparcimiento, informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.